Estoy casada de toda tu mierda, puñeta, ¿qué tal de esta madre puñeta? Escúchame, pero me llora, ¿tu muñeas? Soy la madre de tu hijo, estoy casada de todo tu cuerpo, ¿qué tal de hacer? ¡Dime! 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 ¿Qué es la que hay, Julito? Prévete con un palito ahí planchado, ¿tú crees que vamos a darlo? Ah, chan, verdad, yo tengo un heraño. Julito Maraña, de mala maña, tira su hazaña, ochenta trucos y mil altimaña, se fuma un fili con un trago de caña y con el manón, a cualquiera el día le empaña, a los bichotes araña como piraña, chamaquito que se junte con Julito se daña, le gusta la matajera, los azaltos y la cizaña, nadie tira al medio un tipo de sacalaña, ni los estatales, ni arrestos especiales y federales, ni encuentran causas en los tribunales, aunque ya todo el mundo conoce todos sus males, no hay evidencia ni chota que lo señale, en el barrio le temen porque el tipo es un bravo, y tiene al diablo agarrado por el rabo, no trabaja, siempre así calado hasta el cabo, y te arranca la catraca si tú no le das a los chavos, los otros días le fuyeron un octavo, y a la semana el tipo fue a cobrar los chavos, Julio sacó la nueva y lo rajó con el cabo, y el tipo corría más que en el maratón del pavo. Era puñete, tú es un asalto, chápele del carro, cartel, el dinero y las prendas, y no me mire si no quiere que te tire, y te me pillé este heli pa' la próxima que venga. Los link cuestó a las ATH y en la tienda, ese pega punto y donde quiera que se venda, mira si el tipo es malo y le gusta la jodienda, que le quito el pasto hasta los chavos lo ofrenda, arrancó pa' los nidores, pa' la casa de su tía, a ver si se fría los problemas que tenía, y allá con los tiguerazos hizo un par de fechorías, y en los altos de Manhattan la gente lo conocía, en la 42 hasta Brooklyn en el tranvía, todo el que cogía mi hermanito se jodía, se fue pa' la isla, fichado por la policía, y cuando vino, vieron más malos todavía. En el barrio se decía, y creía que iba a matar las cabras como antes lo hacía, ya no es lo mismo, ya pasaron esos días, no confundan la humildad con la cobardía, o que trapo, papi aquí todo el mundo es guapo, ahora matan por matar, y más si tú eres un sapo. Hombre no, aquí yo soy el bravucón, estos chamaquitos a mí me tienen un miedo cabrón, deja que lo alumbren con esta cuestión, mamón. Pero el tipo del octavo era dueño del callejón, tenía el caserío caminando por la orilla, y los secuaces tenían babillas, y ya tenía como a 15 en las costillas, que tú crees que le pase a Julito si el hombre lo pilla. Hey, Julito Maraña, ¿te acuerdas de mí, cabrón? Pajó, que encarado tú eres. Yo le partiste el melón por el octavo. Mira, que tú le sacas eso, loco, mera, que no te voy a echar. Murió Julito por el bravucón. La cárcel y los cementerios están llenos de gente. Murió Julito Maraña, camine derecho o dedor, que el abuso era bueno, y la humildad prevalece. Los tiempos cambiaron, la máquina del tiempo no se detiene. Uno se muere, pero la vida continúa. Pórtate bien, rega bien, y búscate el peso honradamente, para que no te pase lo mismo, ¿sabes? Julio Bolto. Oh, 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 oh. Murió Julito por bravucón. Olvídate de eso, me aborrece el proceso. Mejor que me maten, yo no vuelvo a estar preso. ¿Por qué no dejan que yo haga un par de pesos?